i y hola hola qué pasa chavales que tal cómo estamos bueno porque no por dragon ball fighters y como dice el título del vídeo seguimos en nuestro camino al super saiyan y si lo primero como siempre vamos a comprar nuestras cápsulas a ver qué nos sale vamos allá venga o menos el tabla no los personajes a la booster 10 curter 8 creylin a los colores de personajes o ya para que el personaje de sala pequeño un color 8 color de personaje para trunks y luego tenemos título viejo verde título que pique el anzuelo y título agobiante bueno pues burter y pequeño burter y nuevos personajes de sala con los nuevos variantes de color y esas cosas vamos a echarles un pistacillo este nuevo este no lo tenía casi un patiquillo pero bueno no me mola no me mola prefiero mi gancho y gancho power y guarda ya tenemos en cuatro colores este ya es nuevo este es rosita bueno hay que estar muy simpáticos de los muñequillos estos y aquí ya esto sí que todo lo he visto bueno pues vamos a ponernos en cola y a ver a ver que haya suerte y ahora sí nos ponemos en cola vamos allá y bueno para hoy pues nada a ver qué tal se da ya sabéis como siempre el objetivo es ganar una ganar una no vamos a pedir milagros ni vamos a pedir cosas especiales y bueno para hoy pues nada a ver qué tal se da ya sabéis como siempre el objetivo es ganar una ganar una a ver si es un desambulado si ganamos vamos contra el trailer me acepto chico o chica a ver si nos sale la técnica a hin yu pero bueno para ver si un poquito mejor ya lo manejo ayer no puede jugar en todo el día o el trabajo y tal y el otro día sí que después de grabar el de la historia al modo hago historia si te jugué una partidilla no era un arcade pero creo que fue un arcade 3 o sea que no lo probé no lo pude jugar mucho todavía y es lo que tiene el hin yu que me hace hombre a ver que si estoy ahí sufriendo y le cambio la vida al otro a tope pues la verdad que es una maravilla ahora si no ya viste y ya se viene en otro vídeo de verdad es como tener un luchador menos bueno parece que aquí el amigo no va a aceptar bueno pues nada lo ha aceptado venga a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si suerte nos sale rapidillo y ya pues nada por el siguiente rango que sería ya namequiano, vale, estamos en terrícola el siguiente es namequiano bueno, pues lo voy a... ah, venga, digo, mira, mira, es que es de fonseta digo, lo voy a parar y ahora vuelvo pero nada, siempre me hacen la misma veamos a ver este tío venga, vamos bueno, a ver que me... bueno, Cyberman de dos partidas, una victoria no tiene mala, yo veinticuatro nueve tío, que paquetón y tiene a Vegetta, Goku Black y Heat ojito eh que como lo sepa usar, me va a dar pal pelo venga venga vamos 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 ¡Vamos! ¡Lante! ¡Venga! Estoy intentando cambiar a Gotes que no me lo mate y no se puede ¡Uff! ¡Hasta la cosa peligrosa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Olemon! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, tenemos los dos para gente ¡No! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Bueno, me tengo una desinción! ¡Madre! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma de liado, tío! ¡Ah! ¡Al chaval! ¡Uff! ¡Es lo que digo muchas veces, tío! ¡Cómo te piden un poco de un gil! ¡Y hagan un combo de esos ramas! ¡Ya el combinado! ¡Es que te dejan tintando, tío! ¡Oh! ¡Se ha arreglado! ¡Venga! ¡Se ha arreglado! ¡Vaya tela! Bueno, pues vamos a por la siguiente partidita ¡Y mira que me podía haber ganado! ¡No sé por qué se ha ido! A no ser que haya sido un modo de pasame a veces que le doy así súper rápido contra Vegetta! ¡Madre! Yo tendrá Vegetta en el equipo Y luego si os habéis fijado, o sea, yo creo que la vida es malo! ¡Vamos! O sea, eso es así, cada luchador tiene sus estadísticas y tal ¡Vamos! Eh... ¿Cómo no baja la vida igual? ¡No hay! ¡Vete! ¡Vete! ¡Se ha ido mal! ¡0-0! Bueno, su primera partidita ¡Pues esperemos que no se detiene que conmigo! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Quitos! ¡Venga! Vamos a ir con la tropa. Oh! Oh! Pierda Estoy intentando cambiar, no me cambia Oh, me lo mata Oh, HINJU Uff Que chaval me lo hace bien Tiene una defensa sobre todo Vamos Se acabó Vamos, ya en chapa, güey Oh, my God Quedan cuoreo esto Quedan cuoreo esto, quedean cuoreo esto en Wanda, ¿eh? Oh, guau, oh, guau 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 No se puede morir porque está con el ojo Ahí va Vamos ya Buena pelea, el toshima lo ha chuchado bien Con el sonwanda como me ha remetido al gancha Un momentito Venga Me manchita o que Venga, me manchita, bien, bien La verdad que es bien, bien manejado Cambia, cambia Palizón Es que no me ha hecho, intento hacer cosas que sé que no me van a salir Y no me ha hecho, intento hacer cosas que no me van a salir Y no me van a salir Oof Y no me van a salir Y no me van a salir Y no me van a salir Buena, tío Buena, buena Estrase complicado Para caerse aquí en el sonwanda Antes del otro Para fin en el yo Y yo Parizón Buena peleita, tío Buena peleita O sea, me ha anulado completamente Uf Muy buena, muy buena Venga Revanchita Revanchita Hombre Tiene que haber revanchita Me ha hecho una luma ya antes, tío Y no Toma Para Para Ahora es el momento Oh Guarro Hi-Yu Oh, oh Ah, la creciente Z Yo no sé usarlo Mirad Porque cañado Y se lo ha cambiado con otro Ahí está Venga Cambiado Que luchador, tío Vamos Yo quiero cambiar Luchador, tío Bueno, rápido No me cambia, tío No sé si pongo ahí algo jodido Toma Eh, para, 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 para Para Ahí está Uf Es que es bueno, eh Uf Oh Oh, 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 oh Buena, 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 buena Tío Oh Vamos No, no, no Oh Oh Me mata, me mata Uf Muy buen tío, muy bueno el chaval Buena chaval Bueno pues Por aquí nada, nos vamos a dejar Ya no se puede haber más revanchita, ha habido 4 peleas La verdad que es muy buena, muy buena Hemos ganado 3 además, solo hemos perdido una Y por qué la haría con el Hindu Totalmente, por aquí bueno, pues nada más Chicos, chicas, si os ha gustado, si os ha resultado entretenido Desagradarle a la manita, compartirle con los amigos Las amigas y tal, y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Que yo creo que es el próximo del camino al Super Saiyan Si ganamos Un par de partiditas, yo creo que vamos a estar cerca Del próximo rango, que ya os he dicho que era Nada más, un saludo y a cuidarse Chao, chao, adiós